¡Yolanda! ¡No! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué pasa, cubano? Ah, no. Discúlpame, compadre, que venía. Sí. Es que estaba en otra cosa. No, sí, se ve que estaba en otra cosa. Ya, hasta que todos los días sale un comemierda a la calle, gá. Ya está todo resuelto. Ya hemos ido a plantear las permutas a la Reforma Urbana y hemos escogido el sábado que viene para hacer la mudanza. Ay, qué bueno, porque ya yo no puedo más con esta casa. Me siento tan sola. Esta casa me abruma. La sorpresa es que se va a llevar mi hijo Manolo cuando me vea allá en Matanza. Sí, pero ya no se puede echar nada para atrás, ¿eh? Mira esto, Eloy. Esta es la casa. ¡Esta es la casa! Cinco cuartos con cuartos para todo el mundo y este es el cuarto nuestro. Mira qué baño es ese. ¡Mira ese baño, mi amor! ¡Mira ese baño! Y el jardín, ven. Mira. Mira eso. Ahí mismo ponemos la piscina, ahí. Ahí mismo. No, 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 no. Esta casa, imagínate ahora la casa esta. Y el cuarto este. Quitamos todos los muebles viejos estos. Menos el, menos el butacón este. ¿Por qué te butacón? No, no, ¿qué va? ¿No era Angelina? ¡Eh, Angelina! Yo ahora tengo medio convencida. Aquí el aire acondicionado, el televisor a color. Y yo aquí tranquilito. Y los clóset. ¿Qué clase? No sé. Ven, vamos a joder, Angelina. Ven. Yo era la piscina. Hacer una cosa. Ven, chica, ven. Eh, ahora sí. Los que estén interesados en ir. Eh, me dan, escriben los nombres, le dan la lista al, al, al delegado de aula. Y entonces después, eh, se lo entrega a la compañera Teresita, que es la que está encargada de actividades y reclamación por la fecha. Eh, otra de las actividades es también, eh, otra. Esa cara, Yolanda. Ah, la otra actividad es la fiesta. A mí no me pasa nada. Yo soy completamente feliz. Terminé el año con buenas notas. Voy a tener un buen trabajo. Voy a vivir en una casa maravillosa con mi marido y mi mamá, que lo único que hacen es pensar es mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir? Sí, porque... Lo otro sería una locura. ¿Lo otro? Sí, Malén, lo otro. Cualquier cosa que pueda poner en peligro es mi felicidad. ¿Tú quieres decir Pepe? Yolanda, ¿tú te estás enamorando de Pepe? Arlen, ¿tú no entiendes que yo no puedo enamorarme de Pepe? Yo voy a casarme ahora en cuanto permute y él también se va a casar. ¿Tú no entiendes eso? Yo me alegro de haber conocido a Pepe. Es muy lindo conocer a gente que... que se preocupen por los problemas de los demás. Yolanda, pero es que... Pero nada, Marlene, yo no puedo enamorarme de Pepe, ¿tú no te das cuenta? Yo no puedo enamorarme de Pepe. No, que no lo voy a ver más, vaya. Ese, ¿y ese milagro? No, yo venía a decirte que... Yo vine para decirte. ¿Qué pasó? No, Pepe, es que... Vaya, yo quería... ¿Quería qué? A ver, si te... Vaya que no. ¿Qué pasa? Yo, te lo hago. Lo voy a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede? Sí. ¿Me interrumpo, papá? No, no, no. Yo vine para decirte que me voy para la isla. Tú también. Entonces quería despedirme de ti. Ah, María Cristina, perdónenme esta visita tan inoportuna, pero yo quería aprovechar la oportunidad para hablar con usted. Es que yo no... Mira, Pepe, yo te pido, por favor, yo me tengo que ir inmediatamente para la isla. Dame cinco minutos para hablar con ella nada más, por favor. Cinco minutos, dame, por favor. Es muy importante lo que yo le voy a decir. Yo sé que ella no quiere ir. No, no, él no es... Pero espérate, por favor, te amo. Mira, María Cristina, Pepe me ha dicho que tú no te quieres ir para la isla. Yo te pido, por favor, que lo pienses mejor. Allí tú vas a poder tener trabajo, vas a poder continuar estudiando. Allí dentro de un tiempo muy pequeño, no va a pasar de un año, vas a tener tu apartamento como ustedes lo quieren. Pepe, déjame terminar, déjame terminar. Y lo más importante de todo, María Cristina, es que si Pepe se queda en La Habana, no va a poder tener ni tiempo ni posibilidades para continuar trabajando en el proyecto. En cambio, si se va con nosotros para allá, tú también te vas con él, le pongo todas las condiciones en la isla. ¡Holando! ¡Holando! ¡Que ella no es María Cristina! No, hola. Hola, no. Yo soy Yolanda. ¡Ah! Bueno, pues... Pues mucho gusto, Yolanda. Orlando, para servirle. Y perdone la molestia, ¿no? Bueno, mi hermano. Sí. ¿Ya tú sabes? Hasta la próxima. Yo te llamo. Te llamo allá de la isla. Sí. Parece que a María Cristina no le interesa mucho tu proyecto. La verdad... No mucho. Entonces vas a abandonar el proyecto que es tan importante, por quedarte aquí con ella en La Habana. Tanto la quieres, Pepe. Yolanda... Las cosas no son tan sencillas. Sí, mira Pepe, yo creo que son demasiado sencillas. Porque si tú no la quisieras ella, tú aquí en La Habana no te quedabas. Sí, porque si no que... A ver... ¿Qué? Lo que tendría que hacer es coger y arrancar para la isla. ¿No? Y meterme a vivir en un albergue hasta el año 2000. Sí, porque como tú comprenderás, un hombre soltero no le van a dar un apartamento así como así. Ay, Yolanda, ya no tengo 20 años, mi amor. Ni soy un muchachito, ni nada de eso. Claro, la hijita de su mamá, que lo ha tenido todo en la vida. Y ahora se va a casar y a tener una mansión. Yolanda... Pero tú no me la habías arreglado, ¿eh? No. ¡Chica, lo que me hiciste fue destrozarme toda la muñeca! ¡Pero qué clase de arreglo! ¡Pero qué clase de arreglo! ¡Pero qué clase de arreglo! ¡Yolanda! ¿Qué lo que tú estás diciendo? No, Pepe, no, no, tú estás loco. No, tú tienes que estar loco. Si Gloria me lo acaba de decir, que nos vamos para el Vedado. Ah, no, no, no. Uno puede estar muy bien. Tú sabes bien que yo para la isla no voy. Pepe, pero dime algo. Pero, Pepe, ¿qué te pasa? Ay, chico. Me voy. ¡Pepe! ¡Pepe, ¿dónde tú vas? ¡Pepe! Pues que se vaya, chica. Que se vaya para su isla si le da la gana. Total, él se lo pierde. Claro que sí, muchacha. ¿Dónde se va a encontrar una mujer como tú? Eso es lo que yo digo. Total, ni que estuvo ya tan bueno. Oye, ven acá. ¿Y por qué se quiere ir para allá, para la isla, eh? Nada, que se le ha metido en la cabeza hacer un proyecto de... de fabricado o algo así se llama. ¿Qué es lo que pasa, qué cosa es? Ay, hija, yo no sé. ¡Ahí viene Domingo! 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 Déjame estará rápido. ¡Le debe estar al llegar! Todos están aquí. ¡Ahí viene Domingo! ¡Vaya cuidado madre! ¿Qué tal, Agelina? La estábamos esperando. ¿Qué tal, qué tal a mitochondria? ¡Hay! ¡A usted le debo, Gloria! La felicidad más grande de mi vida. Ah, no diga eso, mi vieja, usted sabe que yo lo hago por un deber de humanidad. Ay, no son buenas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir para su casa, recoger los bultos, los muebles y ir para matarla. No, resulta que mi hijo Manolo me llamó por teléfono. Entonces yo le dije que usted me había conseguido una casita preciosa allá en Matanza. Pero me dijo que ya no hacía falta, porque él venía a vivir conmigo para La Habana a pasar mis últimos años. Ya no hace falta permutar. Ya todo está resuelto. Ay, Manolo, me parece mentira tenerte de nuevo a mi lado. Y a ti, Mercedes, que has sido tan buena accediendo a venir a pasar mis últimos días juntos. Ay, Manolo, digas bobería, si tú vas a vivir 100 años más. Vamos, vamos, déjese decir esas cosas y pruebe esa sopita. Prueba, tú verás qué rico. Dígame algo. Ay, qué rico está esta sopa, Mercedes. ¿Te gusta? Bueno, claro, porque la hice pensando en usted. Bajita de sal, como a usted le gusta. Tenemos que invitar a Gloria a venir a comer con nosotros un día de estos. Porque si no fuera por ella, yo estaría sola, solita en alma. Ya no vas a estar más sola. Lo invitamos, claro que sí. ¿Está buena, bien? Ay, pero ahora todo está maravilloso. Manolo, Mercedes, Gloria me hizo ver lo sola que yo estaba. Ay, y ahora siento una alegría. Ay, qué buena. Una alegría tan grande. Siento una alegría que siento una cosa que... Es que todo esto ha sido tan rápido. Yo llamé a mi madre el otro día, ¿sabes? Hacía como tres meses que yo no hablaba con ella porque, figúrese, estábamos terminando de construir un molino de arroz allá en Matanza y la verdad es que teníamos un trabajo bárbaro. Yo le noté que la arteriosclerosis le había avanzado mucho. Lo único que hacía era repetirme que se sentía sola, solita en alma, que quería mudarse para Matanzas a pasar sus últimos días junto a mí. Pero ustedes terminaron de hacer el molino, ¿no? El molino. El molino está terminado. Y usted es jefe de una brigada de montaje industrial, ¿verdad? Sí. Y seguramente ustedes ahora tendrán que ir a otras provincias para seguir montando fábricas, molinos y todas esas cosas. Sí, precisamente, Gloria. Teníamos todo preparado para salir para sí en fuego. Cuando Manolo llamó Angelina... Y entonces decidimos trasladarnos para La Habana definitivamente. ¡No! No, de ninguna manera. Ustedes no pueden hacer eso. En Cien Juegos está nuestro futuro industrial. Sí, pero... Además, hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Bueno, y quiero decir que como la casa ahora es de ustedes, ustedes podrían permutarla perfectamente por una buena casa en Cien Juegos, ¿me entienden? Y así tendrían su hogar estable. No tendrían que estar viviendo en casas de visitas, en albergues y todas esas cosas tan molestas. Fundar un hogar y tener hijos, Manolo, porque ustedes necesitan un hijo, ¿verdad que sí? Nada, a tener hijos. A tener hijos, pero allá en Sin Fuego. ¡Papá! ¡Ya va! ¡Ya va! Buenas. Buenas. Mire, yo vengo por el anuncio de la pregunta que usted puso en el Opina. A usted, ya, pasa. Ay, sí, he caminado cantidad. Pase, compañera. A ver, muchas gracias. Mire, venga para que vea la casa. A ver. Ah, qué bien. ¿Qué estás mirando? 24 por segundo, el programa ese es donde cuenta la película. Ah, sí, 24 por segundo. Ah, mire, vengo para que vea la cocina. Ah, la cocina. En las comedias, repetir una misma situación yo creo que es fatal para el humorismo. En este caso, las peripecias de Gloria, que se repiten tratando de resolver la nueva permuta, yendo de Sin Fuego a Nevita, luego tiene que viajar a Santiago, de Santiago a Pinar de Río, en fin, todo este trajín que al principio nos resultaba cómico, ya aquí resulta un poco reiterativo. El director, obviamente, no encontró una fórmula más imaginativa o más creadora para lograr ese desarrollo de la narración sin caer en repetición. A estas alturas del relato, Gloria ya ha resuelto la casa de sus aspiraciones, la permuta ideal para que Guillermito y su hija Yolanda sean felices. Nosotros, bueno, sería partidario, vamos a ver si, vamos a tirar, vamos a tirar el fragmento ese. Dale. ¿Qué pasa? Dale, dale, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ahí es un relleno? Compañero, atención, atención. ¡Ay, yo, atención, por favor, calma, calma! Ahora cuando llega el camión cargado de los muebles de María Cristina, ustedes lo vacían inmediatamente. ¡Miren, compañero, compañero, atiendan acá! ¿Qué? Atiendan acá, miren. En el marco de esta permuta, todo tiene que hacerse en tiempo y forma. Eso. Ya no lo podemos. Todo lo importará donde está el cambio de la vida. Así que, por favor, vamos a la presentación sincronizadamente. ¡Ey, mucha calma, eh, que todo está bien pensado! Yolanda, ¿qué te pasa? ¡Mierda! Yolanda, pero tú sabes lo que me estás diciendo. Tú te has vuelto loca, Yolanda. ¡Ay! Oye, caballero, esto se jodió otra vez. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, santa! ¡Ay, ay, ay, ahora va a ser! ¡Qué así, mi contentica! ¡Para allá yo no muevo! ¡Para allá yo no muevo de ninguna manera! ¡¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Esto, no, no! ¡Esto, no, no, no! ¡Caballero, ustedes no oyeron! ¡Ya, esto se jodió! ¡Ay, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pasa! ¡Para, dale, anda, monta, que te ayudo de llevar los muebles tuyos para la casa! ¡¿Pero qué monta?! ¡Que monta, que después te explico! ¡Pero si hiermos! ¡Para tu muebles, mi hijo! ¡Para tu muebles, mi hijo! ¡Que monta, que después te explico! ¡Te acopamos! ¡Sí! ¡Para tu muebles, mi hijo! ¡Cuál es lo mejor! ¡Para tu muebles, mi hijo! ¡Mi abuela, mi hijo! ¡Mi abuela! ¡Para tu muebles, mi hijo! Espérate que mi abuela está por venir, mi hijo. ¡No hay abuela! ¡Venga, no hay un poco! ¡Nacione! ¡No hay un perecho! ¡Uy, levanta! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, espérate un momentico! ¡Que su! Vamos a ver, un momentico, un momentico, nada más. Creo que tú vas a pensar de mí. El director de mi empresa me citó mañana para una reunión con Salcedo. ¿Quién es ese? Salcedo, mi jefe. Vamos, vamos, sé con qué quiere. Seguro que es para un viaje. Sí. Ay, qué lindo. Echame tú ahora cuántas cositas ricas voy a traer para casa, ¿no? Voy a traer, eh, cortina, alfombra. Ajá. Una duchita para... ¿Una duchita de esas de teléfono? Esa, de teléfono, está bien, una duchita de teléfono. Sí, porque, mira, con el apartamentico este, con el cuarto de solar y con mi apartamento, nosotros lo que vamos a conseguir es un palacio. Sí. Buenos días. Guillermo, tú fuiste el de la idea de La Habana y esta. Bueno, la, la idea, eh... ¡Sacente! ¿Para dónde fue que nos mandaron? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Puede que ella quiere. Después de todo él estudia y trabaja en lo que le gusta y dentro de un tiempo van a tener un apartamento para ellos solos. No, la que tiene el problema grande ahora soy yo, ¿sabes? Imagínate, yo me quedaba en aquella casa sola, una casa tan grande que me abruma. ¿A mí? Diga, oiga, ¿usted quisiera permutar su apartamento por otro más pequeño? Bueno, yo... ¿Qué te parece? Me parece bien, pero me parece que queda muy lejos. ¿Cómo lejos? Claro, esto me va a quedar lejos de aquí, de las clases, de todo. ¿Esto me queda lejos de todo o qué va? A ver, espérate un momentito. Espérame aquí. ¿Qué, Pepe? Ahora vengo. Oye, ¿me dónde tú vas? Oye, ¿qué? Oye, qué. Si creemos que somos espejo y reflejo del miedo de no comprendernos. Si sabemos que ya ha transcurrido el tiempo asignado para conocernos. Si sentimos que son el coraje y la fuerza que antes nos acompañaba. Y si vamos del brazo a la calle, del talla a la alcoba, del beso a la vida. El amor comienza. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.